¿Qué jugadores van a marcar la temporada que viene en la Euroliga? Hoy os presento a 6 talentos que apuntan a estrella la próxima temporada. ¡Vamos allá! Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Euroliga porque hoy os traigo un vídeo que es la segunda parte de uno que hicimos hace unas semanas que os encantó, os lo dejo por aquí arriba y os dije, si dais muchos likes y me dejáis muchos comentarios tendremos una segunda parte de 6 talentos que apuntan a ser estrellas este año en la Euroliga y aquí lo tenéis, vamos a conformar otra lista de 6 jugadores muy interesantes, diferentes y con perfiles distintos entre ellos pero que creo que van a dar buenos momentos en la temporada que viene en la Euroliga antes de empezar te recuerdo que te puedes suscribir por aquí abajo para ayudarme a que la comunidad siga creciendo dale a like si quieres por ejemplo una tercera parte o otro tipo de vídeo relacionado con jugadores de la Euroliga o de la Liga ACB y por supuesto al final del vídeo comenta sobre estos 6 jugadores si estás de acuerdo, si no, si meterías alguno más sumados a los que ya estaban yo creo que estamos conformando buenas listas, buenos jugadores para estar ya preparados para el inicio de la temporada y el jugador que aparece aquí atrás es el primero que quiero comentar, es el jugador del Vasconia Pierria Henry no lo he puesto aquí por casualidad, lo he puesto porque creo que de los 6 que voy a presentar en el día de hoy me parece el jugador más importante y que tiene seguramente el paso más decisivo de todos ellos en esta temporada Vasconia ha perdido a Tocosenghelia, ha perdido a Sabon Seals, está viviendo un proceso de reconstrucción con muchos cambios, de hecho el día que grabo el vídeo no está cerrada a 100% la plantilla pero ha conseguido dentro de los hitos de esta temporada en verano renovar, mantener a Pierria Henry Henry ya ha hecho una buena temporada, lo hizo bien en Euroliga la pasada campaña y demostró ser un jugador fiable con 11 puntos y 4 asistencias y sobre todo con algo muy importante que desde la llegada de Dusko ha sido fundamental su encaje defensivo, es un jugador que para la posición de Playmaker es devastador en líneas de pase en el 1 contra 1 dejó grandes momentos como la defensa de Alexey Esbev en un partido contra el Kinky el día que se rompe el pómulo y ahora lo que se le pide es un paso más es un jugador que tiene cierta inconsistencia en el tiro, aunque es valiente y asume lanzamientos de larga distancia y creo que ese paso lo tiene que dar y sobre todo que se tiene que convertir en el líder, en el heredero deportivamente, no seguramente en cuanto a carisma, que también porque es un jugador que yo creo que se está ganando a la afición del Bolsa y al público en general pero tiene que dar ese paso de ser el siguiente en la jerarquía es cierto que está Luca Vildoza, Rocas Giedraitis a punta alto vamos a ver por lo nada a Alec Peters, cómo pueden ir creciendo la figura de Ily Mane Diop como un líder espiritual del grupo pero creo que Pierre Ria Henry es ese jugador que yo creo que Baskonia necesita el siguiente gran jugador de la historia de Baskonia tiene que ser Pierre Ria Henry vamos a ver qué tal lo hace en la segunda temporada y sin irnos del Baskonia, bueno, nos marchamos pero es de un equipo donde cojo este jugador que va a jugar el año que viene en Milan es Samon Sils, el danés ha pasado desapercibido entre todos los fichajes buenos, muy buenos que ha tenido Milan el equipo de Tore Messina este verano y ha sido el último en llegar o de los últimos pero la verdad que creo que merece una mención es cierto que Datome, que Kyle Hines, que Sergio Rodríguez que ya está que Malcom Delaney van a ser jugadores importantes pero creo que Samon Sils puede ser un buen termómetro puede ser ese jugador que va a ser bajo el radar pues como hizo en su etapa en Italia al principio, los primeros meses en Vitoria pero este siempre en cifras de 10, 12, 14 puntos por partido Samon Sils se busca la vida como pocos en el baloncesto europeo no es el mejor tirador, pero nota triples no es el mejor jugador técnicamente pero es capaz de buscarse a la hora de penetrar diferentes recursos para terminar desde un mate con mucha potencia a una extensión, a cambiar un paso muchas cosas que sabe hacer sobre la cancha es incluso capaz de generarte ventajas al poste bajo aunque últimamente en Vitoria no lo hiciera tanto creo que es un todoterreno y va a ser el sustituto de Michov creo que lo va a sentar a Michov va a ser el jugador que dé ese paso adelante y ya está preparadísimo tras dos años en Vitoria me genera mucha curiosidad ver cuál puede ser su evolución no sé a vosotros, ¿qué opináis? pues podéis dejármelo abajo en comentarios pero yo es la verdad que estoy bastante ilusionado dentro de que nadie habla de Samon Sils en su etapa en Milán así que yo creo que tiene que ser un jugador importante que recordemos además que ha firmado casi 10 puntos por partido y 3 rebotes ya veis que estamos hablando de mucho jugador con experiencia de la Liga ACB uno que ha estado otro que está ahora mismo en la Liga ACB y otro que tiene pasado también en categorías de la Liga ACB incluso la Leporo en España es Marius Grigonis que tras la salida de Saras y Asiquevicius su recuperación de una lesión que le impidió jugar nada más jugó 10 partidos en Euroliga le convierte en el gran líder de este equipo es cierto que ha renovado World Cup que ha llegado Joffrey Lover que sigue estando Jan Kunas se ha marchado Ula Novas y él se queda como el hombre de referencia Marius Grigonis es el siguiente gran jugador de Lituania, de los Salguiris de los que están en Europa sobre todo a mí me gusta mucho más que lo que decimos de Ula Novas o jugadores de estas características y más incluso hasta que Giedraitis que es un jugador diferente yo creo que puede llegar a tener un potencial similar pero es un jugador muy hecho con unas piernas espectaculares se ha firmado este año 11 puntos, 2 asistencias decíamos en 10 partidos nada más que ha podido jugar pero tiene que ser el líder tiene que ser el jugador que lleve al equipo en ataque formando con World Cup una posición de backcourt bastante interesante y sobre todo si él se mantiene sano es un jugador que en el ritmo que va a jugar Zalgiris que es un equipo que va a jugar muy rápido muy vertical muy potente en los dos lados de la cancha muy agresivo en defensa pero también para saber correr tiene que ser un jugador importante si crece en lanzamiento de 3 también va a ser una pieza importante y por eso lo destaco este jugador está un poco lo que estábamos hablando de Henry incluso un poquito más porque para mí el año pasado ya era la referencia llegó Landale que es cierto que era joven pero era un jugador ya de calidad World Cup ya había dado un paso adelante y ante la salida de Davis dio ese paso y ahora pues yo creo que lo tiene que seguir dando para ser el número 1 en Zalgiris Caunas y voy a descubriros un jugador que seguramente muchos de los que veis el canal no lo habéis visto y lo quiero incluir en este vídeo de Fenerbahce podríamos hablar de muchos jugadores podríamos hablar de Nando de Kolo pues la gran estrella Jan Beceri si continúa o no pero va a seguir teniendo una gran batería de jugadores como el caso de Lorenzo Braun también pero quiero hablar de Disson Pierre un jugador que ha pasado un poco también bajo el radar que fue de los primeros fichajes de la llegada de Igor Kokoskov y es un alero a la pivo de 1'98 jugador que viene desde Italia que viene desde Sassari y que apunta a hacer cosas muy buenas y muy interesantes en la Euroliga tiene el peso de ser el sustituto aunque está un lado más también de Luigi Datome es un híbrido entre el 3 y el 4 que tiene cosas fascinantes si alguien no le ha visto jugar partidos completos que vaya a YouTube que navegue un poco que vea qué tipo de jugador es el canadiense es un jugador especial que domina situaciones de cara al aro que juega también a poste bajo con muy buena capacidad para hacer pivotes para trabajar bien en la pintura tiene magia porque de verdad le he visto jugar partidos y da unas asistencias a veces que va sobrado en el campo pero no ha sobrado en el más sentido sino que va con una calidad tremenda hablé con Gerard Solé de este jugador y me dijo atento porque es un jugador muy bueno la verdad que estuve viéndolo y le he visto varios partidos y es un jugador bastante interesante a veces puede ser que el triple le pueda costar más no tiene una mecánica muy fluida pero creo que en su llegada a la élite llegada a Fenerbahce puede ser uno de los poderes diferenciales de los que le dé el salto de calidad si se adapta rápido físico, defensa capacidad para leer el juego jugador muy habilidoso es cierto por ponerle un punto negativo que necesita tener el balón en sus manos vamos a ver de qué manera eso lo gestiona Koko Skok pero jugador que hay que incluir y por eso es una sorpresita una joya que creo que podemos descubrir en este vídeo e incluirlo aquí y vamos a terminar el vídeo con dos jugadores que han salido de Milán este verano y que apunta muy alto en sus respectivos equipos uno Nemanja Nedovic ya veis que continuamos con ese vínculo entre la Liga CB y la Euroliga el Serbio es un jugador que solo tiene un problema que son las lesiones y eso es lo que le ha impedido rendir en Milán ha firmado por Panathinaik o sea en la etapa post Jimmer Fredel post sobre todo Nick Calates en un nuevo proyecto en un equipo que va a marcarse mucho por el físico y da la sensación de que él es el jugador diferente el jugador que te puede superar uno contra uno que te genera muchas ventajas en el dos para dos creo que le van a dejar muchos momentos que sea el generador de juego jugando como escolta creo que Nedovic es un jugador especial seguramente los aficionados de Málaga pueden corroborar esta situación porque es donde mejor baloncesto ha exhibido y creo que es una pieza interesante Milán no lo hizo bien pero creo que en un contexto donde él esté muy arropado él se mantenga sano estamos hablando de un jugador con cifras muy altas en anotaciones es cierto que el año pasado firmó nada más que 8 puntos por partido pero yo lo veo en 14-15 con bastante facilidad en un proyecto en el que le van a defender bien que le van a proteger lo van a rodear de jugadores muy físicos ya veis que tipo de incorporaciones como Hogwarts and Ross por ejemplo en las alas para mejorar el equipo para Petrucci y ya está o sea jugadores muy poderosos y él va a ser ese jugador especial así que yo espero mucho de la llegada de este jugador y el último jugador de la lista y no por ello es el menos especial es Arturas Gudaitis de hecho es uno de mis jugadores favoritos que ha estado libre en el mercado salió de Milán por la puerta de atrás alguien me tiene que explicar realmente por qué ha salido este jugador de Milán y se han preferido quedarse con Tarczewski que a mí es un jugador que no me dice demasiadas cosas norteamericano es cierto que ha sido regular consistente no tuvo aquella lesión tan grave como la del lituano en la rodilla pero creo que Gudaitis es un jugador que en un contexto también adecuado puede ser un jugador brutal y ha ido a parar al Zenit de San Petersburgo el equipo de Xavi Pascual que en tres meses ha convertido un equipo que tenía una plantilla más pensada para Eurocaut que para Euroliga en un equipo de Euroliga por lo menos guerrillero de la zona media un equipo que va a competir y Gudaitis yo creo que te busca eso ser un jugador competitivo es esta jornada lituana ya veis Grigonis Giedraitis podía haber entrado en este listado aunque yo creo que es un jugador ya muy consolidado en la Euroliga aunque solo lleve una temporada defiende bloquea muy bien continúa hace muchas cosas bien este jugador y la verdad que tiene buenas manos creo que es uno de esos pivots a tener muy en cuenta me gusta incluir siempre joditas de este estilo y yo espero bastante de Arturo Gudaitis en el Zenit de San Petersburgo como gran referencia de hecho creo en mi opinión personal que lo va a hacer mejor que Gustavo Ayon siendo Ayon un jugador de una calidad inmensa pero me da la sensación de que Arturo Gudaitis en la Euroliga de 2020-2021 es un jugador más preparado por el estilo de juego que él tiene es cierto que no tiene rango de tiro como el mexicano pero es un jugador que te puede dar buen rendimiento bueno pues aquí os he presentado a estos 6 jugadores ahora es vuestro momento para que me dejéis vuestro feedback para que me dejéis vuestra opinión y hablemos un ratito de baloncesto aquí abajo en los comentarios lo dicho suscríbete dale like y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós